Que viva Trujillo, que viva el pueblo glorioso de los Andes, Andes Bolivarianos, los Andes Patriotas, los Andes Chavistas. Ahí suenan los tambores, será San Benito. Viva el tambor, en el fondo, parece una marcha de cimarrones que se va levantando entre la ola, una verdadera ola que hemos visto y sentido en toda la patria, de punta a punta. Estuvimos en el sur, allá en Amazonas, en la revolución del sur, Amazonas, del Tamacuro, Bolívar, se levantó como un tsunami. Estuvimos en los llanos, Cogedes, Barinas, Apure, Cuarico, Portuguesa, la revolución del llano hacía una gran victoria en todos los llanos venezolanos. Estuvimos en el Zulia, en Maracaibo, y mañana nos invitaron a la movilización más grande que se va a ver en la historia de nuestra patria en Cabima. A las 10 de la mañana, allá estaremos, jueves 11, la revolución del sur, la revolución de los llanos, la revolución de Oriente, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzuátegui. Hicimos un acto, no sé si ustedes pudieron verlo, a la una de la mañana, llegamos a las once y media, y había más de doscientas mil personas en una avenida, hasta la una, una y media de la madrugada. Llegamos el 8, empezamos el acto el 8 de abril, y lo terminamos el 9, y la gente quería amanecer. Así combaten los bolivarianos, así combaten los chavistas, con pasión patria. No hay hora, no hay día, no hay noche, no hay madrugada, y aquí estamos en Trujillo, en este huracán de patria. Completando el ciclo de los Andes, estuvimos en Tachira, el miércoles pasado, en Mérida, y ahora, completando la revolución de los Andes, estamos aquí victoriosos, en Trujillo, en Valera, el Trujillo, de Antonio Nicolás Briseño, el primer Nicolás, el primer Nicolás, de aquí, de Trujillo, el diablo, el terror de los imperios, el Trujillo, de la guerra muerte, que definió los campos, entre la patria, y la colonia, que coraje el del libertador, Simón Bolívar, el Trujillo, también, de los acuerdos de regularización de la guerra, del armisticio del año 20, que humanizó la guerra, y que Bolívar firmó de su puño y letra, con Morillo, donde el imperio español, por primera vez, reconoció la existencia de las provincias unidas de Venezuela, como república, fue a quien Trujillo, Trujillo, esta tierra de valles, de montañas, de pueblo disciplinado, corajudo, de pueblo de coraje, de valentía, el Trujillo, el Trujillo, de Fabricio Ojeda, mártir de la patria, el Trujillo, de Mario Briseño, y la gorri, tenemos que rescatar, querido gobernador, general en jefe, gobernador, patriota, Henry Rangel, los saludo, con un abrazo de hermano, porque su padre es mi padre, somos hijos de Chávez, Mario Briseño, y la gorri, fue un hombre extraordinario, de pensamiento, un antiimperialista, pásame el blanco, Trujillo, Trujillo, Trujillo de José Gregorio, gracias José Gregorio, por tantas bendiciones, tanta compasión, para con nuestro comandante Chávez, una estatuilla igual a esta de madera, tuvo el comandante Chávez al lado de él, se la regalaron aquí, cuando estuvo aquí el 22 de septiembre, yo recuerdo, porque él me la entregó en mi mano, y me dijo, Nicolás, guárdamela, me la entregas, al terminar el acto, y así hice, y él lo tuvo, con su velita blanca aquí, cuantos dolores le alivió, José Gregorio bendito, al comandante Hugo Chávez, gracias José Gregorio, gracias, por proteger, con tu santidad divina, a todo el pueblo de Venezuela, gracias Trujillo, por haber parido a este santo del pueblo, médico bueno, y el pueblo de Venezuela, estaba hablando de Mario Briseño y Ragorri, ustedes saben, quien inventó la palabra pitiyanqui, la palabra pitiyanqui, la inventó un trujillano, Mario Briseño y Ragorri, pitiyanqui, pitiyanqui, viene de la palabra francesa, del francés, petit, 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 significa, pequeño, y Mario Briseño decía, que pitiyanqui, era más pequeño que petit, pitiyanqui, es aquel, que quiere ser yanqui, que se cree yanqui, pero nunca logra ser yanqui, y los yanquis los usan, y los desprecian, pitiyanqui, ¿a quién se le parece un pitiyanqui? ¿quién es lo más parecido a un pitiyanqui? La derecha venezolana, como lo dijo el comandante Chávez tantas veces, son unos pitiyanquis, ellos quieren ser yanquis, ellos quieren ser yanquis, ¿quién duda, que los Estados Unidos, es quien sostiene, apoya y financia, la candidatura pitiyanqui, de la derecha, ¿quién duda de eso? ¿quién duda, que el candidato de la burguesía, es el candidato del imperio gringo, para apoderarse de Venezuela? Nadie, así que Trujillo, es una tierra, de hombres y mujeres, sabias, como el sabio Rangel, es una tierra, de hombres y mujeres, trabajadores, nobles, de un carácter férreo, si algo caracteriza a Trujillo, y al trujillano, y a la trujillana, es el carácter que tienen, un carácter de acero, por eso aquí, yo les planteo, Trujillo, ustedes, el pasado, 16 de diciembre, rompieron el récord, de votación del país, Rangel Silva, gobernador, mi hermano, gobernador, soldado de la patria, ganó, con el 82.5% de la votación, casi sacó, casi sacó 100%, yo les propondo, que esta vez, Trujillo, rompa el récord, ¿están de acuerdo? Sí, vamos a sacar, ¿cuánto? el 85% de los votos, para el candidato de la patria, para la revolución, ¿están de acuerdo? Estamos, bueno, yo prefiero, proponer el 85, y si logran el 90, le damos un premio al Estado Trujillo, un gran premio le damos, si la, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos, hoy es, 10 de abril, abril de lucha, abril de golpe, contragolpe, insurrección, abril de independencia, abril de victorias, abril de resurrección, abril, el mes de abril, siempre es bonito para la patria, siempre es de lucha, abril, siempre es un mes para definir la patria, un 19 de abril, de 1810, se definió, entre si seguíamos siendo vasallos, del rey de España, o iniciábamos el camino, de construir una patria independiente, 19 de abril, 1810, este año lo vamos a celebrar, y lo anuncio aquí, el 19 de abril, yo invito a toda Venezuela, Caracas, porque va a ser el día, en que me voy a juramentar, como presidente, constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela, 19 de abril, yo los invito desde ya, hoy en día es el día de abril, y hay que recordar hace 11 años, cuando la misma derecha, la misma burguesía, que nos odia como pueblo, que odió a Chávez toda la vida, que lo quiso matar, que lo quiso derrocar, que lo atacó con infamias, con mentiras, permanentemente, esa misma burguesía, esa misma burguesía, hace 11 años, decretó el golpe de Estado, ustedes se acuerdan, levanten la mano a quien se acuerde, no la levanten de gratis, porque de repente llamo a tres de ustedes, y tienen que responderme, la pregunta, ¿qué pasó el 10 de abril? ¿qué pasó el 11 de abril? ¿qué pasó el 12 de abril? ¿qué pasó el 13 de abril? ¿quién se acuerda? ¿qué pasó el 10 de abril? decretaron la locura y llamaron a la marcha, una vez más engañaron a su gente, yo le hablo a la gente de la oposición, si ustedes me lo permiten, en este segundo, ¿cuántas veces lo han engañado? el 10 y el 11 de abril fue parte de un engaño histórico que ya tiene muchos años, los llamaron engañados a concentrarse en Chuao, en el este de Caracas y que para una marcha pacífica y cuando llegaron ahí ya tenían preparado todo, tenían los francotiradores en la avenida Varal, que mataron al pueblo bolivariano, que le volaron la cabeza a varios hombres y mujeres honestos, humildes, en la avenida Hernaneta, y ese 11 de abril llevaron a su propia gente a una emboscada, todos ellos sabían de qué se trataba, una emboscada, mataron a su gente en la avenida Varal, ustedes se acuerdan, y le echaron la culpa al comandante Chávez para justificar un golpe de Estado, esa es la verdad histórica, el 11 de abril se cometió una emboscada contra la historia, contra el pueblo y contra el comandante Chávez que terminó en un golpe de Estado, no lo olvidemos nunca, pero vino el pueblo venezolano a poner las cosas en su lugar, precisamente el 13 y 14 de abril vamos a conmemorar los días en que el pueblo en su unión cívico-militar derrotó el golpe de Estado, rescató al comandante Chávez y lo colocó donde siempre tuvo que estar, en la presidencia de la República. Esa es la historia, después de la victoria de abril, después de la victoria de abril, del 2002, el presidente Chávez tomó la decisión de hacer cuando se crea la misión Barrio Adentro, ¿ustedes la recuerdan? ¿Y qué hizo la derecha? Atacar la misión Barrio Adentro, perseguir a los médicos cubanos, burlarse del presidente, y el presidente, y el presidente, con su mano de hierro, dijo, la misión Barrio Adentro va porque el pueblo necesita salud, necesita a sus médicos al lado, en el barrio, en el campo. Ahora la derecha dice que ellos aman la misión Barrio Adentro. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿O es pura hipocresía? ¿Es pura demagogia? Y así fuimos, instalando las misiones sociales, luego de la gran victoria contra el golpe de Estado. El presidente Chávez radicalizó socialmente la revolución bolivariana. Ahora estamos en una encrucijada. ¿Ustedes saben por qué yo estoy aquí? Yo no estoy aquí porque yo sea un ambicioso yo no estoy aquí porque tengan visión de poder personalista. Nosotros ya habíamos elegido un presidente y por paliza el 7 de octubre pasado. pero ustedes saben que hemos tenido que vivir momentos muy difíciles con la operación del comandante Chávez. Yo quiero que ustedes vean un video para que recordemos queridos hermanos y hermanas y hermanas y hermanas de Trujillo. ¿Por qué yo estoy aquí, Trujillo? ¿Por qué yo estoy aquí, queridos compatriotas de los Andes, del Táchira, de Mérida? ¿Por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque el comandante Chávez me dijo Nicolás, si a mí me pasara algo y me fuera otra vida, te toca a ti. Yo te dejo a ti. Toma mi bandera. Ve con el pueblo. Sé leal con el pueblo. Y yo le dije, sí comandante, con el dolor de mi alma le digo, comandante Hugo Chávez, aquí llevo su bandera. Voy para adelante. Voy a ser presidente presidente de la República para proteger a este pueblo, para proteger a los niños, a las niñas, al pueblo humilde. Se lo juro, comandante, allá anda usted volando libre, su alma eterna, anda por los cielos bendiciendo a este pueblo. Yo quiero que ustedes comparte conmigo la reflexión de este video que marcó la historia para las próximas décadas de la patria. Adelante, video. Adelante, comandante. Quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo. Debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? un mes. Oye, digo, un mes, un mes, un mes, un mes, y sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, un mes, debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela. Yo te lo pido que soy el presidente. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace. Si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la presidencia de la República dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo los destinos de esta patria. que nos toca hacer entonces, cumplir su palabra, no fallarle a Chávez, el 14 de abril no podemos fallarle a Chávez, tenemos que ir a una victoria gigante, una victoria récord, tenemos que ganar por nocao a la burguesía, no menos de 10 millones, son 10, yo estoy aquí por eso, yo soy un simple ciudadano de a pie, que desde niño asumí las banderas del socialismo, de la revolución de Bolívar, de Zamora. ¡Mi vota está maduro! 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 Pues la vida me fui preparando, ustedes saben dónde, en la escuela de la lucha diaria, en las calles, mi escuela es la batalla diaria en las calles, con los obreros, con los estudiantes, en los barrios, con la cultura, con la canción, con la poesía, con el pensamiento revolucionario, esa es mi escuela, con Chávez, que es mi maestro, mi padre, esa es mi escuela. Y él, él, sin decírmelo, me fue preparando durante años, nos fue preparando a todos, a un equipo, para que juntos supiéramos actuar en colectivo, pero hablo por mí, él me fue entrenando en los asuntos de la política con P mayúscula, primero en la constituyente, con P mayúscula, primero en la constituyente, luego en los frentes sociales y movimientos sociales, fundando la fuerza bolivariana de trabajadores, luego como diputado, ocho años diputado, como presidente de la Asamblea Nacional, luego me llamó a ser canciller y me dijo, primera vez que digo esto en público, al pasar unos años me dijo, estaban de testigo varios compañeros que están aquí, me dijo, Nicolás, yo quiero que tú seas mi canciller hasta el último día que yo gobierne este país, y así fue, fui casi su canciller hasta el último día, me enseñó el mundo, me puso junto a él a construir un mundo distinto, el ALBA, Petro Caribe, UNASUR, juntos la fundamos, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cuando estuvieron aquí el 2 y 3 de diciembre del año 2011, los 33 jefes de estado y de gobierno de toda América Latina y el Caribe, Bolívar convocó el Congreso de Panamá en 1826, y el imperio naciente gringo se lo saboteó, bueno, comandante, nosotros hicimos el Congreso de Panamá en Caracas, 200 años después y lo presidió usted, comandante Chávez, usted fue el fundador de la CELAT y yo fui su canciller, estuve a su lado de manera leal, y luego me nombró vicepresidente, dos días después del triunfo, un misil me acaba de caer, tienen que tener cuidado porque uno tiene ojos, pues esto después de mirar, me envuelve un ojo que hago, me llama el tuerto, tenemos que cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Que cuidarnos, me lo llevo aquí en el bolsillo, el misil, estamos hablándola a todo un pueblo y a una Venezuela entera, ¿qué les parece a ustedes? ¿sigo hablando? ¡Sí! conciencia, disciplina y conciencia, debemos tener los revolucionarios, si queremos vencer eternamente a esta burguesía patria, no puede haber anarquía, disciplina, patriotismo, unión, conciencia máxima, de los sacrificios que hay que hacer por esta patria, esta lucha no es fácil, no es fácil esta lucha, y Trujillo es tierra de héroes, tenemos que estar a la altura de la erosidad de Fabricio Ojeda, de Antonio Nicolás Briseño. Luego me nombró vicepresidente dos días después de la elección y me dio un conjunto de tareas y luego vino todo esto que vimos. Yo estoy aquí porque voy a cumplir su legado. Si ustedes quieren preguntarse qué va a hacer Nicolás Maduro cuando sea presidente, aquí lo tengo, lo dejo escrito de puño y letra su testamento político nuestro padre. El plan de la patria, este es mi plan, este es mi plan, para proteger a los pobres, para ayudar al que necesita, para darle agua al que tiene sed, para darle trabajo al que necesita, para darle vivienda a la familia, para ser patria, patria, pero yo lo llamo el trabajo, la patria no nos va a caer del cielo, del cielo si nos van a caer bendiciones de Dios, pero todo tiene que surgir del trabajo, trabajo y más trabajo, constancia y más constancia, paciencia y más paciencia para tener patria. La victoria, decía el libertador, es hija de la constancia y yo digo con el libertador, la victoria es hija del trabajo, la patria es hija del trabajo, yo vengo aquí ante un pueblo laborioso como el trujillano a llamar a toda Venezuela al trabajo, trabajo y más trabajo para levantar la patria con lucha, con sacrificio, con honestidad, con amor, mucho amor, construir y la paz perpetua, la paz perpetua, otro concepto, otro concepto de Bolívar, por eso yo estoy aquí, voy a gobernar para los pobres y humildes, voy a gobernar para los patriotas, para los que creen en Bolívar, voy a gobernar para la clase media que quiere patria, voy a gobernar para las mayorías que necesiten un gobierno que las proteja, voy a ser un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, voy a ser un gobierno profundamente democrático, voy a ser un gobierno profundamente socialista, cristiano, solidario, de calle, así, ustedes conocen el concepto, han escuchado alguna vez, el parlamentarismo de calle, bueno, lo digo modestamente, modestamente, cuando llegué a presidente de la asamblea nacional en el 2005, con un conjunto de compañeros, entre ellos Darío Vivas, creamos el parlamentarismo social de calle, yo creé el parlamentarismo de calle y lo implementé, porque creo en eso y ahora, ministras presentes, Nancy Pérez, ministra de la mujer, Eugenia Sader, ministra de la salud, Ernesto Villegas, ministro de información, ahora, vamos a un nuevo método, ustedes me preguntan, ¿qué voy a hacer? proteger a los pobres, con el plan de la patria, consolidar la independencia, el socialismo, Venezuela potencia, el mundo libre de imperios, ahora, si me preguntan, ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo? ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera, me voy a ir en el autobús de la patria, con los ministros, a gobernar a la calle, a gobernar a la carretera, ciudad por ciudad, vendé a Trujillo una semana para estar aquí con ustedes, viendo los problemas, resolviendo los problemas. así es que se gobierna, no, así es que se nos gobierna, no, la consigna hoy sería, así es que se va a gobernar, así, así, así se gobernará. Así, 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 no pega mucho, pero suena bonito. aquí estaré con este hermano, acércate, aquí estaremos juntos, gobernando en la calle, con este tremendo gobernador que tenemos, juntos y juntas, juntos y juntas, sube aquí Nancy, sube aquí Eugenia, juntos y juntas, aquí, miren, miren, hijas de Chávez, hijos de Chávez, un equipo de la patria, el equipo de la patria, mujeres de la patria, apóstoles de Chávez, así nos hemos declarado. Ustedes saben que ayer se dio una marcha en Caracas, que es una de las marchas obreras más grandes que yo he visto, claro, la prensa burguesa la ignora, nadie se enteró, la única forma de enterarse es poner venezolana de televisión, una marcha gigantesca, ¿verdad? Yo empecé a hablar, la marcha empezó como a las 10 de la mañana, yo llegué a las 2 y media, terminé a las 2 de la tarde, y la marcha todavía iba llegando por allá, como 10 kilómetros de trabajadores, hoy pone el periódico Últimas Noticias, internamente, un titular manipulador, muy manipulador de la marcha, de verdad los dos periodistas que escriben la nota, lo que destilan es veneno puro, contra mí y contra la clase obrera, pura manipulación, cada frase, cada palabra que usan, dicen, marcharon los trabajadores públicos, el titular, y después, dejan entrever como que nosotros habíamos llevado a los trabajadores públicos a marchar obligados, mentirosos manipuladores, ustedes dos periodistas, son unos manipuladores, son unos manipuladores, oyeron, unos mentirosos, no tienen ética periodística, no tienen ética, porque ayer se movilizó la clase obrera de la construcción, del transporte, de las empresas básicas, de las empresas eléctricas, de las industrias privadas, y también los trabajadores públicos que tienen derecho o no tienen derecho a los trabajadores públicos de moverse, de luchar, de apoyar a Maduro, que es un hijo de la clase obrera, que no es un burgués, que es un hijo de Chávez. Yo los reto a ustedes, a los dos periodistas que escribieron la nota, a que digan la verdad, ustedes tienen en su pluma un arma muy grande para decir la verdad y la historia se los reconozca o para mentir y en el futuro cuando lean sus notas digan, estos dos periodistas verdaderamente faltaban a la ética, mentían, manipulaban, sutilmente, como el que no quiere la cosa, dejan entrever las cosas, y luego dicen en otro título, Maduro decretó 20% de aumento salarial, que manipuladores, el aumento salarial que yo decreté como hijo obrero de Chávez va a llegar en promedio al 45% este año. Esa es la verdad que esconde el título de últimas noticias y de toda la prensa burguesa de este país. Y yo quiero ratificarlo aquí. Es un aumento quien cobra pensiones aquí. Levanten la mano a los viejitos que cobran pensiones. Bueno, querido viejito, querido abuelita, todos nuestros abuelitos van a tener en promedio en el año una nueva pensión aumentada al 45% de promedio. Y además, con acceso, ahora le estamos entregando voluntariamente una tarjeta una tarjeta de débito, una tarjeta para que puedan comprar donde sea en una botica, una farmacia, un abasto, en Mercal. Y pueden ir a comprar mi casa bien equipada con el 30% de descuento en los televisores. En los televisores, lavadora. Es justicia. ¿Qué hacemos? Porque qué bonito es que un abuelito, un abuelito, uno de nuestros viejitos, llegue a la casa con un televisor, ¿verdad? Y lo ponga en la sala y diga, este es mi regalo para la familia, para que podamos ver televisión en familia. Ayer, esa marcha gigantesca, yo le hice estos anuncios. Son anuncios objetivos, responsables y justos. Este aumento salarial de este año va a ser como el año pasado, muy superior a la inflación. Ustedes van a ver, nosotros le vamos a torcer el brazo a la especulación, al desabastecimiento y a la inflación. Le vamos a torcer el brazo a la burguesía que abusa de los precios, que esconde los productos. Así es. Así que, yo quería ratificar eso hoy, aquí. El primer tramo, este es un método que creó el presidente Chávez, para ir protegiendo la economía, para proteger el tema de la inflación y que el sueldo y el salario aumentado se mantenga estable. Es mentira lo que dice el burgués. Él no sabe ni los recursos que cuenta el Estado. Gracias a Chávez tenemos recursos para invertir en salud, en educación, en alimentación, en los salarios. Gracias a Chávez. Él es un irresponsable. Él abandonó el Estado donde fue electo. No sabe, usted le pregunta cuánto es el presupuesto de su Estado. Ni lo sabe. No le paga los salarios a los trabajadores de la gobernación de Miranda. Es un hipócrita, es un farsante. Pero sobre todo ustedes saben que es un simulador. Él ahora simula que Chávez él ahora se puso una boina roja y una verruga. Él cree que puede confundir al pueblo. El bobolombo de Ocariz. ¿Ustedes conocen el bobolombo de Ocariz? Es un bobote. Como todo burguesito. Bobote. Bobo, bobo, bobo. Mientras más bobo se cree más inteligente. Ayer dijo que Maduro no es Chávez. Que Chávez era único y que yo no era Chávez. que la gente no debía votar por mí. Que debía votar por Caprichito porque Chávez quería a Caprichito presidente. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que el comandante Chávez quería un burgués en Miraflores? ¿Ustedes creen que Chávez quería un capitalista en Miraflores? ¿Ustedes creen que Chávez quería que yo Nicolás Maduro su hijo fuera presidente? ¿Ustedes creen de verdad? Sí. Bueno, hay que salir a garantizar la victoria donde está el uno por diez para verlo. Para ver el uno por diez mire compatriota esto que les voy a decir aquí es lo más importante que yo quiero transmitirle. Yo les pido si es posible que tengamos en esta gran asamblea de más de 300 mil crujillanos que tengamos la máxima atención dos minutos nada más. Ya voy a terminar estas palabras. ¿No? ¿No? Bueno, no las termino. Pero les pido dos minutos de máxima atención dos nada más porque lo que voy a decir quizás es lo más importante. ¿Ustedes quieren paz para la República? ¿Ustedes quieren que haya guarimba y violencia? ¿Ustedes quisieran que el domingo se desconocieran los resultados electorales? ¿Ustedes quieren que el domingo arranque una quema de todas las ciudades del país? Bueno, ustedes quieren paz. Todos queremos paz. Bueno, paz para tener patria y patria para consolidar la paz con igualdad y justicia. Patria socialista, paz socialista. Ahora tenemos amenazas. No vayan a creer que ellos se van a quedar quietos. yo firmé ayer un documento que me mandó el Poder Electoral de Venezuela. Yo respeto al Poder Electoral y respeto la Constitución y voy a reconocer los resultados sean los que sean. si ustedes eligen a un burgués para que vaya a Miraflores que me queda a mí reconocer la voluntad del pueblo. Así lo firmé. Pero si ustedes eligen como van a elegir a un hijo de Chávez a un obrero para presidente también debe ser reconocida la decisión del pueblo. si creo ellos ya lo han dicho están atacando al Poder Electoral para justificarse dice que el sistema de votación no es seguro que nosotros tenemos una clave para cambiar los resultados no señores la única clave que tenemos nosotros es el apoyo del pueblo el amor a Chávez la única clave es que somos mayoría somos alegría esa es la clave la clave secreta yo les pido con responsabilidad a los votantes de la oposición en primer lugar que no se dejen engañar ya los han engañado mucho los engañaron hace 11 años con un golpe de estado repudiable los engañaron hace seis meses ustedes se acuerdan que ellos decían que no sé cuántas encuestas daban ganador al burguesito y que pasó era mentira y después y después cayeron en lo que llamaban el post traumático electoral depresión traumática post electoral ¿por qué? porque ellos viven engañando a la gente ustedes deben saber como lo saben muchos que no van a ganar aquí hay un solo triunfador yo voy a ganar la presidencia y hay un solo triunfador el pueblo de Venezuela que va a ratificar el camino de la revolución el camino de Chávez esa es la verdad alerta con el uno por diez con la movilización no caigamos en triunfalismo alerta alerta burguesía apatria derecha 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 burgués 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 no se equivoquen hoy el pueblo tiene más fuerza hoy la fuerza armada es más leal más cohesionada y hoy Venezuela tiene más apoyo en el mundo nadie excepto el imperio y lo dudo va a apoyar la locura de ustedes de desconocer mi victoria no subestimen al pueblo que el pueblo les puede dar una lección muy grande siguen haciendo su política atienda a sus diputaciones sus gobernadores aventureros es un consejo humilde que les doy con la constitución en la mano yo quiero paz yo soy el hijo de Chávez lleno de amor nosotros somos los hijos de Chávez y sus hijas pero no nos confunda no confunda nuestro plegón de amor y amor con debilidad no nosotros somos guerreros guerreros de la patria guerreros de bolívar somos guerreros de Chávez aquí llevamos somos guerreros de Cristo en una mano la constitución y la otra la cruz de Cristo redentor aquí vamos vamos con el amor de Cristo vamos con el amor de la patria y vamos a triunfar yo quiero hacer algunos anuncios aquí en Trujillo que he trabajado con el gobernador en primer lugar me ha propuesto y era una orden del comandante Chávez y yo estoy aprobando el primer tramo de 33 millones de bolívares de una obra que cuesta 200 perdón que va a beneficiar a 210 mil habitantes de Trujillo se trata del acueducto metropolitano de Valera por garantizar el agua ya están los recursos arranque la obra gobernador adelante un comentario un saludo gracias gracias comarada Nicolás Maduro si es necesario es una gran necesidad la inversión del acueducto metropolitano que sirve a Valera que sirve a San Rafael de Carvajal que sirve a Motatán y para eso ya el camarada presidente Nicolás Maduro me ha aprobado la cantidad de 33 millones 573 mil 680 bolívares para arrancar de una vez la construcción y la rehabilitación de la acueducta de Valera aprobado yo quiero dar una palabra brevemente a la ministra de salud que me acaba de decir yo la mandé a evaluar un proyecto que el presidente Chávez había pedido para Trujillo y ella me dice que es posible ya arrancar adelante ministra Eugenia señor presidente pueblo de Trujillo gobernador su solicitud ha sido tramitada y nuestro presidente ha dado el visto bueno para un centro de oncología y radioterapia para Trujillo un centro para que no tengan que viajar a los estados vecinos para que comencemos la construcción a través del convenio Argentina-Venezuela para dotar a Trujillo de un centro de calidad de alta tecnología para la atención a sus pacientes aprobado para el pueblo gobierno del pueblo unido el pueblo unido el pueblo unido el pueblo unido el pueblo el pueblo unido el pueblo unido oído vamos a bajar las pancartas yo quiero verle la cara a todos y a todas para lanzarle un beso a las mujeres de Trujillo Silvia ven acá con el permiso de Silvia ahí va Silvia se puso brava como que se fue Silita 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 Silvia 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 otro beso pues con su permiso y un abrazo del corazón a los hombres de Trujillo corazón de la patria fíjense esa es la consigna para cualquier intento de guarimba o saboteo el domingo cuando ustedes vean algún intento de saboteo pongan el radio a todo volumen con canciones de Ali pongan música de Ali primera y en donde esté griten la consigna para que la burguesía salga despavorida escuchen el clamor del pueblo los tambores del pueblo que dice el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido eso es ustedes han visto las películas de vampiros cuando aparece un vampiro poseído y uno le saca una cruz de madera y dice así la cruz de madera nuestra es el grito del pueblo unido segundo anuncio tercer anuncio tercero gobernador después que dése usted haga una cadena de radio aquí y explique estos anuncios a todo el pueblo de Trujillo segundo segundo anuncio en el marco de la gran misión agro Venezuela va en la pancarta compañero por favor queremos verle la cara y que nos veamos ya yo vi todas las pancartas tome nota tercer anuncio en el marco de la gran misión agro Venezuela creada por el comandante Chávez le estamos aprobando al gobernador 47 millones de bolívares para fortalecer el desarrollo agrícola de un gran distrito productivo panamericano del eje panamericano de los municipios Sucre La Ceiba Bolívar Miranda Montecamelo y Andrés Bello adelante gobernador gracias presidente así es es una de las líneas del comandante Chávez está en el plan de la patria la Venezuela potencia está en el plan de la patria el Trujillo potencia y está el Trujillo productivo y es por eso que Trujillo siendo tierra con una inmensa vocación agrícola y pecuaria Trujillo siendo uno de los principales productores agrícolas pues necesita fortalecer el desarrollo de esa gran zona baja para convertir la zona baja en una gran zona de producción agrícola y pecuaria y así para allá vamos muy bien informa esto que acabas de decir una información muy importante esta tarde junto con su gobernador en nombre de nuestro presidente y de nuestro comandante supremo inauguraremos nuevas áreas en el hospital José Gregorio Hernández de Trujillo áreas dignas de humanidad con humanismo con humanidad con servicios de última tecnología para ustedes para el pueblo para el dueño del gobierno para el buen dueño del país así es así 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 que se gobierna así 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 se gobierna así 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 que se gobierna así 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 que se gobierna que importante tener gobernadores tenemos los gobernadores y gobernadoras en 20 estados de los 23 del país, y eso es garantía para la victoria, eso es garantía de estabilidad, de prosperidad, de trabajo en equipo. Qué importante tener el gobernador y el presidente, hombres patriotas, hijos de Chávez, honestos, que podemos coordinar como hermanos. Nos conocemos, nos queremos como hermanos. Cívico-militar es la unión primaria de la patria, y cívico-militar es la unión que construyó el comandante Chávez para los siglos que están por venir. Cuarto anuncio, esta es una inversión grande, que es la construcción del tramo 1 del eje carretero Trujillo-Laraja, y la construcción del tramo 1 del distribuidor Jiménez, distribuidor El Cruce. Explique, por favor, querido gobernador. Así es, este es un proyecto importante porque Trujillo necesita un nuevo eje vial, que una al eje vial que está entre Trujillo y Valera con la pastora, porque necesitamos una vía de comunicación amplia, grande y digna de un pueblo luchador. Bueno, compatriota, aquí estamos, Valera, aquí estamos. Yo soy uno de ustedes. Yo soy hijo de Chávez, él igual que ustedes. Yo soy hijo de Chávez, igual que tú. Yo soy un obrero, igual que tú. Yo soy un joven que creció con sueños de patria, igual que tú. ¡Tú eres Chávez! ¡Todos somos Chávez! ¡Entonces yo soy Chávez para proteger a este pueblo! Yo quiero que ustedes me apoyen y me acompañen siempre. Yo quiero apoyarlos siempre. Sepa el pueblo. Miren que tenemos a un comandante aquí, presidente con su banda. Este niño estuvo aquí cuando estuvo el comandante Chávez. Y él lo abrazó y lo cargó. Por ellos, por estos niños. Por ellos es el que luchamos. Mira que está. Manuelita Sáenz. No, perdón, ella me corrigió. Yo le dije que era Manuelita Sáenz y ellos dijeron que era... La patria. Ella es la patria. Vestida con el uniforme de los libertadores de América. ¡Qué bello! ¿Cómo hacemos? Necesitan un cuatro que los acompañe. Que venga el grupo. ¡Ricolá! ¿Y tú declamas con música o sin música? Bueno, ¿cómo te llamas tú? Última Rodríguez. ¡Micrófono! Vamos a ponernos aquí en el centro. Dame la mano, ven. Vamos a ponernos aquí. Ven, ven. Aquí, ven. O nos sentamos aquí. Yo me voy a sentar aquí. Aquí. Vamos a sentarnos aquí, ven. Ven, ven, aquí al lado. Ven, tecilia. No, tú te quedas para ahí, te aquí mejor. Como quieras. Silita. Vení, mi hija, sentate. Ponte en el centro. Hay que usar correctamente el escenario. Entonces, como vas a declamar, te paras aquí a declamar. Pero yo quiero que el pueblo me vea y me vea usted. Ah, bueno, perfecto. Más nada, güey. Esta generación nos supera. Bueno, de aquí al cielo. Es la generación de la patria. De oro. Adelante. Preséntate, ponte más al lado. Que digo que me consuele si esperar la madrugada sin tu voz y tus sonrisas hacen derramar cascadas. ¿Dónde estás, mi comandante, novio de mi patria amada? Tú que me has amado tanto, me dejas excepcionada y me dejas calladita con el alma destrozada. Allá estarás con tu vieja, mamá rosa ilusionada. Tu viejita, mamá rosa, tiene el alma enamorada. Así como el alma mía, cuando tú me visitabas o cuando tú decías, vamos, y yo corría desbocada a tu encuentro, negro amado. Viejo, ¿dónde está tu cara? Viejo, ¿dónde está tu risa? Padre, ¿dónde tu mirada? ¿Qué hago yo con este amor, con este inmenso desvelo? Allá estarás con tu vieja, en las llanuras del cielo. Huguito, mi muchachito, dirá como siempre fue. Y como ya te curaste, ya puedes tomar café. Y ella dirá tan dichosa, Huguito, si quería verte. Y te hará su guayoyo en tu cocillo de peltre. Tan dichosa y tan feliz, y yo aquí sin poder verte. Y yo quedo con mis hijos, en la lucha nuevamente. Yo que soy tu amada patria, no me resigno a perderte. Y busco un chiste, un poema, una canción para verte. Dios mío, ¿por qué te llevaste? A mi amado presidente, a mi amado comandante, a mi amado combatiente. Ay, mamá rosa feliz, contigo estará por siempre. Allá estará con Alí, con Zamora y con Santino. Lo recibirán cantando los versos de Florentino. Y Bolívar y Martí, lo esperan con pecho herdido. Y él dirá, mi general, ya mi misión he cumplido. Ahora le queda a mi patria cumplir con lo convenido. Se le va a entregar el café, véngase mejor conmigo, dice la abuela celosa y repleta de tequieros. Huguito, venga muchacho, no sea disposicionero. No ha terminado de llegar y ya anda de bochinchero. Y tú lo abraces hermoso con tu corazón sincero. Y le dices, mamá rosa, allá voy, pero esto es primero. Allá dejé a Nicolás, en vestido de guerrero. Debo prestarle atención, tú sabes cuánto lo quiero. En las noches mi muchacho me saca conversación. Y me dice, comandante, écheme la bendición. Nicolás, el de alma noble, el canciller de la unión. Mi hijo, el chofer del pueblo. Anota pues, bigotón. ¿No ves que te estoy hablando, hijo de mi corazón? Te estoy mostrando mi fuerza. En los niños de mi pueblo. Y tú sabes que soy yo, por eso es que estás sonriendo. En los pájaros del llano mi canto se va sintiendo. Cantos de revolución, pa' Nicolás y mi pueblo. Y el catorce por la noche, vete pa'l balcón bailando. Ponte mosca, Nicolás, que yo voy a estar cantando. Del cuartel vere clarito, a mi pueblo celebrando. Porque el quince, Nicolás, tú amaneces gobernando. ¡Gracias! 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 ¡As aline! ¡As aline! ¡As aline! ¡As aline! ¡As aline! Nicolás, si usted me permite, yo le quiero dar un mensaje a mi pueblo. Y discúlpeme que le diga Nicolás, pero yo sé que a usted no le molesta porque así le decía mi amado presidente. ¡As aline! Mi comandante es el primer cultor, él siempre puso la cultura de primero, nunca la dejó de último. Por eso me gusta este colectivo que se está formando con los artistas, del cual quisiéramos ser parte. Yo quisiera que ustedes me escucharan, me escucharan con mucha atención. Mi familia es mi madre, mi hermana y yo, y un hombre, mi amado comandante, porque él me dejó todo y siempre nos cuidó. Y yo quiero que ustedes sepan que yo ya estoy haciendo lo mío. Ustedes que son los grandes y que son los que pueden votar, defiendan la patria de sus hijos. Buenas tardes. ¿Cómo está mi pueblo? Como se los prometí que le iba a cantar al presidente, ahora lo estoy cumpliendo. Gracias mi Dios, gracias te doy Padre Santo, gracias por cumplirme lo que te prometí, por cumplírmelo, porque yo te dije que quería cantarle a Nicolás y lo cumpliste. Muchas gracias mi Dios, Dios por delante. Claro, que yo sé que mientras voy creciendo, poco a poco voy a llegar al cuartel de la montaña para cantarle a mi presidente, porque lo llevo en el corazón al comandante Hugo Chávez Fría. No lo pude hacer porque estaba enferma cuando él falleció. Pero yo sé que en el nombre de Dios yo voy a poder llegar. Y este es mi sueño y hasta que yo no lo cumpla, yo no voy a descansar. Bueno, mi presidente, ahora traigo un tema que es letra del profesor Pablo Saladense, es un maestro. Me está apoyando con la cultura. Mi nombre artístico es la cabancita de Chávez. Este tema se llama Mi Comandante. Es para usted y para mi presidente que descanse en paz. Cuando quiera, maestro. Voy a esperar un poco que afinen el arpa. Pero le voy a deleitar este tema, porque yo luché, me vine bien temprano, luché, porque yo dije, yo cumplo esto. Me fortalecí. ¿Cuándo queda? ¡Arpa, arpa, arpa, marco! ¡Arpa, arpa, 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 marco! Mi Venezuela, mi pueblo es Trujillo, te amo. Mi Venezuela, mi pueblo es Trujillo, te amo. Hoy mi patria está orgullosa por esta gran bendición de haber parido un valiente que batalló con fervor. Venezuela te agradece por esta noble labor, y te rendirá tu puto como a un libertador. Continuaré monstruando por esta inmensa nación, impulsando ese legado que Hugo Chávez cultivó. Poniendo rodilla en tierra, la mano en el corazón, arriba mi presidente, que viva este gran valor. Me contaron un secreto, y que el Capricito se mete a una escuela para aprender a silbar. Veo que cuando fue a silbar, y que silbó como un murciélago, porque no sabe. Porque usted es único, único presidente, te amo. Vamos a ver que encontramos en el arpa del tesoro. Nada más y nada menos que el Comandante de Acedo. Mírenlo. Miren. Este es el ejemplo. Esta es la persona que yo amo. Te amo, te amo. Te amo. Cuando te quiero, me saben, dirán que soy loca de mientras. Igual tú amanece a usted quien te abrió por el pajarito. Lo que pasa es que hay personas tan ignorantes que no creen ni siquiera en Dios. No. Hugo Chávez fue invicto, hombre de inmenso valor. Cayó que se le acercaba, en seguida lo espuelió. No hubo modo ni manera de derrotar al campeón. Trataron con brujería, pero no se les cumplió. Mi Comandante de Acero lo caña la oposición. Al compararse contigo no te llegan ni al talón. Eso es como comparar a un tigre con un ratón. Águila no caza masca porque le da indigencia. A mi Santo Dios le pido, y a mi Cristo el Redentor, que nos guíe por el camino, que el Comandante dejó. Mi pueblo se encuentra unido, y lucha con emoción. Pa'lante no hay vuelta atrás, sigue la revolución. Mi Comandante querido, seguro que estás con Dios. Protegiendo a Venezuela de esa horrible oposición. Nunca te desfraudaremos, seguiremos tu gestión. Porque todos somos chaves con cariño, mucho amor. Maestro, síganme con la guacharata. ¡Váganse los aplausos! ¡Que viva Dios! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva esta persona humilde, maravillosa, excelente! ¡Nicolás Maduro! Me van a disculpar, pero yo me desato cuando me boto una tarima. ¡Que te proteja la Virgen de la Paz a todos ustedes! ¡Y mi Dios! ¡Y que Chávez nos siga ayudando para que él llegue a ser un buen presidente! ¡Porque se lo merece! ¡Cifrinito Caprichito! ¡Y que, o sea! ¡Hello! ¡El cifrino ese! ¡No sirve! ¡Se va a llevar su palitón! ¡Este 14 de abril! ¡Pa' que déjelo babón! ¡El pueblo está decidido! ¡A darle un gran... ¡Una gran lección! ¡10 millones por el pecho! ¡Para que entregueras!